¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Algunas veces lo sacan de los dormitorios y de los pantalones a los borrachos y a los enfermos La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50 pero no mis poemas No soy Shakespeare, pero puede ser que algún día ya no escriba más Podría haber escrito los versos más tristes pero no estoy de ánimo pa' tertulias con Neruda traigo la popa del revólver de Pablo de Roca pa' golpear a este destino y encontrar al asesino mano ensangrentada, al cielo una plegaria bendición que se multiplica por todos los cuerpos la flor en nacimiento se funde con el milagro de estar vivo cada segundo es mágico e irrepetible a pesar de todo una extraña calma cubre mi alma, mi negra barba como fiel testigo la bella espera, la sincera razón de todo esto en la contemplación de toda la eternidad en cada rostro como espejo y nos veremos siendo viejos si la vida es un pañuelo siempre está la magia saliendo del sombrero soy el obrero, trabajando en altura puedo tocar el cielo y observar el mundo entero dicen que nada dura para siempre que los recuerdos poco a poco se les lleva el viento cansado el cuerpo de caminatas largas de no ser comprendido, de no encontrar su alma yo sigo sonriendo siempre a mi manera nadie lo entiende, no me acostumbro a tus reglas pasajeras welcome mi nueva era, tu sonrisa morena ilumina mi pratera de mar a cordillera son la piscetecera, a tus manos tus caderas debajo de la oquera o por si yo viera la sonrisa es verdadera, es todo lo que importa la sonrisa es verdadera, es todo lo que importa y aunque aquí nos siga, ya nos veremos luego el tren pasa, pero hay estaciones más allá si no comprende eso, esta piel lo entiendo pero nadie cambiará eso que creí y se ayudó, oposito no lo que sea que sostenga este mar idea, que ya, que ya no doy más estoy atado aquí, a este puerto, verde desierto el tiempo pasa lento ¿no?